Información en vivo y luego de que la ex presidenta de salud Rosa Gutiérrez denunciara presuntos actos de corrupción al interior de esta entidad y posteriormente se eligiera a César Linares como el nuevo presidente ejecutivo de salud los cuestionamientos en el Congreso de la República no se han hecho esperar cuestionamientos como el que ha realizado esta mañana el congresista Alejandro Muñante vamos a escuchar es que creo que pudieron haber mejores profesionales sin ningún tipo de tacha o arruga que puedan ocupar ese cargo creo que todo esto resta la imagen del presidente de salud yo creo que como repito hay personas que tienen una hoja de vida intachable que pudieron también asumir ese rol sin que esto represente algún cuestionamiento para el ejecutivo exitosa bien Nicolás vamos a recordar de que el nuevo presidente ejecutivo de salud tiene diversas denuncias investigaciones abiertas en el ministerio público casos fiscales desde el 2016 hasta el 2022 entre los delitos que figuran en el reporte están los siguientes lesiones leves lesiones culposas colusión simple y homicidio culposo esa ha sido la reacción del congresista Alejandro Muñante pero también hay un tema muy importante en el Congreso de la República Nicolás y es que el miércoles 26 de julio a las 10 de la mañana se elegirá a la nueva mesa directiva del Congreso de la República mañana a las 10 de la mañana se cierran oficialmente las listas y de momento ninguna agrupación política ha presentado su lista, sus candidatos a la mesa directiva únicamente Acción Popular ha señalado de que van a postular al congresista Luis Aragón a la mesa directiva del Congreso Perú Libre también ya había adelantado semanas atrás de que van a postular al congresista Gualdemar Serrón sin embargo no hay una lista oficial por parte de ninguna agrupación política conversamos con el parlamentario Alex Paredes del bloque magisterial quien ha señalado que esta agrupación política podría tener un acercamiento, un pacto con la derecha escuchemos tenemos entendido que se han acercado a los compañeros que están conversando vamos a recibir el informe y de acuerdo a eso vamos tomando decisiones dejando claramente establecido que no es un mito este tema de derechas e izquierdas juntas en una mesa bien entonces Nicolás no ha descartado poder tener un pacto con la derecha con aspiraciones a la mesa directiva del Congreso de la República asimismo ha señalado que la aspiración principal del bloque magisterial en este caso es poder ocupar o poder tener la presidencia de la Comisión de Educación escuchemos nosotros lo hemos venido señalando tenemos el mismo derecho que cualquiera de los congresistas y cualquiera de los grupos parlamentarios para poder integrar en primer lugar mesa directiva en segundo lugar nuestra pretensión irrenunciable aunque no ha sido hasta ahora entendida ni atendida es la Comisión de Educación y en eso insistimos por una cuestión de legitimidad y una cuestión natural bien Nicolás así mismo congresistas de Renovación Popular han señalado que hoy van a sostener una reunión y que hoy durante la noche a más tardar estarían presentando sus candidatos o candidato a la nueva mesa directiva del Congreso de la República vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso del día porque es precisamente hoy un día clave en el que los congresistas las agrupaciones políticas empiezan a sostener reuniones con miras a estas elecciones que se van a realizar el miércoles a las 10 de la mañana para elegir al sucesor del actual presidente del Congreso de la República José William Zapata exitoso en Lima 95.5 lado 2 que integra el Perú